¡Bien y ven! Oscar de la Hoyas, Golden Boy Promotions, junto con The Bedford Agency. La cerveza Tecate y Deportes de la Futura presentan Solo Boxeo Tecate. Este es el combate estelar de esta noche pactado a 10 asaltos en la división peso super ligero. This bout, 10 rounds of boxing in the super lightweight division. Los jueces de este combate son Arturo Velázquez, Neil Young y Robert Chapa. El referí, Jesse Reyes. Y ahora, damas y caballeros, veremos quién es el más macho. Presentando la esquina roja, Introducing the Red Corner. Entra el cuadrilátero vestido de blanco con color negro y steps into the ring wearing white, trimmed and black. Su peso oficial, 141 libras y media. His official weight, 141 and one half pounds. Su record profesional, 24 victorias, con 14 derrotas, 3 empates y 8 de sus victorias y 8 de sus victorias a través de knock-out. It's a professional record. 24 victorias, along with 14 losses, 3 draws, and 8 of his victories coming by way of knock-out. De Tijuana, Baja California, México. El firing out of Sacramento, California. Rogelio, El Cachorro Castañeda. Y el destino apuesta, en el opposite corner. Vestido de dorado con color rojo y steps into the ring wearing gold, trim and red. Detuvo la báscula a un peso oficial de 141 libras. He tipped the scales at an official 141 pounds. A nivel profesional, mantiene un récord invicto con 22 victorias. 21 victorias a través de knock-out as a professional. He is an undefeated fighter with 22 victories. 21 of those victories coming by way of knock-out. Clasificado como el retador número 7 del mundo por la OMB. Currently ranked number 7 in the world by the WBO. De Treleu, Chubut, Argentina. Luca Martín Matisse. Vamos a ver quién es quién es estos dos peleadores. Matisse, siete años menor que Castañeda. Pero Castañeda pesó media libra más. Tiene una pulgada de ventaja en estatura. Y dos pulgadas de ventaja en el alcance para el Tijuanaense. Y ahora radica en el norte de California. Lo comentábamos al principio de esta transmisión de solo boxeo. Lucas Matisse va a tratar de salir con todo. Desde el primer campanazo que ahí dice Play Ball. No es Play Ball, sino Tene Duro. Repartiendo cuero. Lucas Matisse con múltiples tatuajes en todo el cuerpo. Segunda vez que pelea en los Estados Unidos. La primera vez también fue en una función de solo boxeo. Allá en Las Vegas Tebada. Esta vez no logró salir al aire. Pero en esta ocasión lo hace como estelarista. En contra de Roselio Castañeda. Un peleador que le ha ganado a fútiles de la talla de Ernesto el Baby Cepeda. En contra de Lamar Cochise Murphy. Y que ha formado parte de una trilogía importante que conecta bien de entrada al argentino. Sí, ahí muy bien con la mano izquierda. El cachorro Castañeda. Para él es muy importante tratar de salir con la mano en alto. Derrotar al número 7 del mundo. Pondría a Rogelio realmente en los primeros escalones a nivel mundial. En las 140 libras. Esa trilogía de la que hablaba fue en contra de Craig Waver. En la cual le ganó dos veces y perdió. Más bien y empató en la segunda. Entonces es una pelea. Una trilogía que queda en los recuerdos de solo boxeo Tecate. En los baúles. Sí, una gran pelea. Las grandes peleas que tuvo en contra de Craig Waver. Un movimiento defensivo por parte de Cachorro Castañeda. Ahí el campeón muy bien los golpes de Lucas Matisse. Y ahí las combinaciones de 1 o 2 por parte del cachorro. Lucas Matisse tomando su tiempo. No se quiere desesperar. No salió como lo esperábamos que iba a salir. Yo pensaba que iba a salir con todo en ese primer round. Tiene 8 locaos en el primer round. Pero creo que respeta el cachorro. Que ahí conecta solo con la mano derecha. No es Catequieto. Un aviso de lo que trae. En este puño diestro. La cuestión con Lucas Matisse. Que solamente es un boxeador muy loca. La mayoría de sus peleas. 21 de sus 22 combates. Están siendo allá en Argentina. Que tiene la mano izquierda por parte de Matisse. El único otro que realizó fuera de Argentina fue en Las Vegas. En contra de Ramón Duran. En solo opción. En el primer asalto. Esto fue precisamente el 4 de mayo del 2007. Antes de una pelea de Oscar de la Hoya. Este supuestamente iba a ser el fin de semana de Oscar de la Hoya. Pero no se le hizo su pelea en contra de Floyd Mayweather. Por el retiro de Mayweather. Así que agarró uno de sus boxeadores. A Juan Manuel Márquez. Y es el que va a pelear el día de mañana. Un asalto de estudio entre estos dos peleadores. En solo boxeo Catequieto. De Lucas Matisse. Trangolpe en el cachorro. Una vez baja esta calcetada guajolotera. Y creo que aquí vamos a ver al Matisse más agresivo. Al que estamos esperando desde el primer asalto. Porque ya se dio cuenta lo que trae Rogelio Castañeda. Y él está diciendo su esquina. Ahí Carlos Alaniz. Que es el Catman de Matisse. Espera. Busca tus ángulos. No te desesperes. Rogelio Castañeda está pactado a 10 vueltas. Castañeda la ha recorrido en miles de ocasiones. Mientras que Matisse lo máximo que ha recorrido como profesional son 4 asaltos. Eso fue cuando ganó el título Ariel Burgos de la OMB Latinoamérica. Y en sus últimas dos. También 4 asaltos. Ambas por knockout técnico. Así que Rogelio Castañeda debe de apostar a subir por lo menos a 8 rounds. A territorio desconocido para el argentino. Vamos a ver si le va a ser posible para el veterano mexicano. Vimos 19 knockouts consecutivos. La única pelea que no ganó por knockout fue porque la ganó por descalificación. Entonces ninguno de sus rivales le ha llegado a la distancia. Sí, el récord que tiene realmente Matisse es impresionante. Un golpe un poco bajo ahí justo en la frontera de Lucas. Pegó en la 1 de Lucas y no se vale. Y ese fue precisamente el ruido que hizo Matisse. Matisse tareando muy bien su ofensiva. Aparte de que es un peleador desconocido acá en Estados Unidos. Está haciendo las cosas bien porque no es predecible. Ante un Rogelio Castañeda que ya lo ha vivido todo arriba de un ring. Sí, está trabajando muy bien el cuerpo Matisse. Lo mismo está tratando de hacer Castañeda. Ahí la mano izquierda doble gancho por parte del argentino. Arriba y después abajo. Empiezan a ejercirse los vientos aquí en Grand Prairie, Texas. Ahora derecha por parte de Rogelio Castañeda. Bernie, no sé si te has notado, pero los guantes de Castañeda son Reyes. Los de Matisse. No tiene ninguna marca. No, el revalor. Sí, el revalor. No tiene ninguna marca. Creo que también son flotos Reyes, pero les quitaron la etiqueta encima. Tienen la misma hechura. Esta noche hemos visto Reyes, hemos visto Grand, Everlast. Lucas Matisse también son de la misma marca mexicana. Los guantes del noqueador. Estos Reyes. Los que sí están revisados por la comisión de Texas y firmados en la parte de afuera. Lo pueden ver cuando estamos llegando al final de este segundo asalto. Hacemos una breve causa. Y dejamos con más en la feria escenarra de solo boxeotecante. La estrella solitaria cuando está tocando la campana para el tercer asalto. Lucas Matisse, pantaloncillo amarillo con morado. Blanco con negros para Rogelio El Cachorro Castañeda. La clase de áfrica de izquierda le conectó y no sé si lo cortó. Creo que lo cortó, Bernie. Sí, lo cortó. Lo cortó con el último golpe. Un golpe durísimo que con el noqueador argentino. Matisse se lo conectó sólido. Una parte de 45 grados. Aunque se queja de cabezazo. Un puño limpio. Que cortó a Rogelio El Cachorro Castañeda. Y la sangre empieza ya a brotar. El ojo derecho. Sí. Va a tener que llamar a Kessy Reyes al médico de la comisión. Porque se ve la cortada arribita del párpado y derecho. Sí. Acaba de decir que es cabezazo accidental. Él es por escuchar a Castañeda. No fue cabezazo. Fue un golpe. Accedero, Heswar. Ahí escucha usted cabezazo accidental. Aunque fue un puño. Eso es el colmillo largo y retorcido de Castañeda. Y en el momento de sentir la sangre de inmediato volvió a ver al referee. Y sí rey se le dijo. Le señaló por la cabeza. Cabezazo. Y vamos a ver en la repetición que va a haber el golpe. Y se acaba el combate. Detiene el combate. Dice el médico que no puede continuar. Ay, qué desafortunado para Lucas Matisse. Sí, porque fue un golpe limpio. No, cabezazo. Fue el cabezazo. Cuidado el choque. Cuidado el choque de cabeza. No, tenemos que ver la repetición. Ahora están escuchando a Jesse Reyes diciendo que fue cabezazo. Yo sé que Jesse Reyes no tiene la cuestión del replay. No puede ver la repetición. Lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar la repetición. El golpe. Ese es el golpe. Y de inmediato Castañeda comienza a parpadear. Ahí comienza la sangre ya a correr. Ese gancho de izquierda al rostro. Ahí lo está midiendo. Ese. Para ver la sangre y cómo comienza a correr. Ahí ya está viendo sangre. Un golpe sólido. Desgraciadamente para Lucas Matisse. Jesse Reyes lo declaró que había sido un cabezazo. Y de dónde. Si estaban a un metro de distancia. Y ahí es donde empieza a sangrar. Fue lo bien. Bien lo comentaba. La experiencia del cachorro Castañeda. La que hizo que el referee cayera. En que fue un cabezazo accidental. Cuando no hubo ningún choque de cabeza. Ningún acercamiento. Y algo que me decía Miguelito Díaz. La semana pasada. Es que a él le da coraje. Cuando paran la pelea. Sin darle al cutman la oportunidad. De trabajar en el corte. Y deberían quizá. De dar esa oportunidad. De trabajar en el corte. Y después. Si después del descanso de un minuto. No pueden detener la hemorragia. Pues entonces sí detener la contienda. La decepción evidente. En Lucas Matisse. Porque estamos apenas en el tercer round. Y entonces la pelea. No va a contar. Para el récord de ninguno de los dos. Y pues desafortunada para Matisse. Que nuevamente. Pues otra que no le llega a la distancia. Pero esta no le va a ayudar tampoco. Aunque mantenga su invicto. Fue el colmillo de Rogelio Castañeda. Que le ayudó a no verse derrotado esta noche. Porque fácilmente. Fue a hacer un knockout técnico para Lucas Matisse. Si el referee hubiera dictaminado lo correcto. En cuanto al cabezazo accidental. Que no fue. Porque fue producto de un puño. Vamos ahora con la voz del Vox Dupe Contreras. Que nos tiene el veredicto de los jueces. Damas y caballeros. Después de consultar con el médico de turno. El referee Jesse Reyes para el combate. Con un tiempo oficial de 50 segundos del tercer asalto. Y porque el golpe fue. Perdón. Porque la lesión fue causada por un choque de cabezas accidental. Y no completamos cuatro asaltos. Este combate es declarado una decisión nula. Ladies and gentlemen. I'm consulting with a ringside position. Referee Jesse Reyes stops the bout. Due to an accidental headbutt. With an official time of 50 seconds of round number three. And due to the fact that four rounds were not completed. This bout is declared a no decision. Esa decisión fue traído a usted por Just From En directo a las ganas. El público nada contento aquí. El Quick Trip Ballpark. Pero el que sí tiene que estar contento es Rogelio Castañeda. Porque se salió con la suya Ricardo. Ya estás ahí con los dos protagonistas. Just From En ya comienza la polémica aquí. Porque vamos a ver que es el que causa el corte en Rogelio Castañeda. Rogelio en algún momento. Tienes un cabezazo tú. Me sentí. Vamos a esperar un segundo. Te van a traer un micrófono que funcione Ricardo. Mientras vamos a ver la repetición. Que vean la repetición por favor. Si nuestro director nos puede mostrar la repetición para que ahí los peleadores puedan ver exactamente qué pasó. Rogelio en la mano izquierda. La mano izquierda engancho. A ver. No la ceja. Con la nariz y boca. Bachera. Me viene ese gancho. Pero en la cabeza. Aquí en la cara. No, pero no está en la cabeza. No está en la cabeza. Ok. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo de tu parte Rogelio que por supuesto. Sí. Ok. Hay un cabezazo ahí ya. Vamos a ver la repetición. Lucas. En este momento cuando tú entregas a la izquierda. Es izquierdazo. Ahí es cuando hacen el corte. Sí. Yo creo que sí. El cabezazo fue arriba. Pero bueno. Es elazo. Bueno, no se puede hacer nada. Todavía en la esquina de Lucas Matisse puede apelar a este fallo. Porque realmente hubo un golpe. Si ustedes piden el take. Frustrado por esta decisión. Sí, porque bueno. Me estuve preparando cuatro semanas. Acá en Los Ángeles. Y sabía que tenía un peleador muy bueno. Pero bueno. Qué sé yo. La mala suerte de esta. Pero bueno. Hay que seguir adelante. Deja preguntarle a Rogelio. Rogelio. ¿Te gustaría darle una revancha a Lucas Matisse? Sí, pues eso fue una parada. Es una. Fíjate. No tiene la cabezazo. Pero yo estoy. Cierto. Si usted es más. 99. 99. Tú siento que fue un cabezazo. En esta esquina. A veces quise cuando nos metimos. Pero si quiere una revancha. Aquí estoy puesto. No, no. O sea. Para eso está la revancha. Se puede dar una revancha. Que se pueda decidir eso al final de cuentas. Rogelio. Realmente estás frustrado por esta decisión. Ah. Pues sí. Porque yo me voy a preparar bien. Me estoy buscando a Juan Díaz. Este. Me ganaste de saber. Y si. Esto me puede ayudarme. Y aprendí mucho. Y me parezco mucho. Y usted bien que iba a darme esta pelea. Porque tenía bien preparadas en semanas de algún día. Rogelio. Me está diciendo el productor. Enriqueara. Que tenemos un cabezazo. Donde posiblemente podría haber sido el corte. Vamos a mostrarlo. Para que tú. Ok. Lo está tratando de poner en cue. El cabezazo. ¿Sí? Donde dicen que posiblemente. Sí existió un cabezazo. Ok. El cabezazo. No está tratando de buscar en el momento. Pero tú me decías que tú sentís el cabezazo en una de las esquinas. Él no las dos tiras. Porque cuando él está atrás. Que ya cuando está tratando de estar mejor en tres. Se paró. Acá en las dos. En dos sentidos. Esta verdad. De los dos. Me pudo en la. Vamos a verlo. Ahí está. Ahí está los dos. Ahí me pegó el agua. El guante no fue de golpe. No me peguen. Y ahí hubo un cabezazo por parte de los dos. Y el central. Que yo mire cuando. Que el lector. Tenía salgada. Que yo. Que está cortado. Pero yo fui yo. Ok. Tú crees que el doctor. Eso viene para la pelea. La cortada no se ve muy grande. No me acuerdo. Si le he seguido. Habíamos seguido. Bueno. Tú sabes. CEP. He dicho que. Con la que va. Con la que va. Con la que va. He aprendido de eso. Porque he perdido bastante. Por. Y sigo. Y no parado. Pero. El doctor dice que hay que pararla. Hay que pararla. He peleado. Que no la parla. No la parla. Y la parla a veces. Gracias Rogelio. Muy amable. Ok. Te esperamos aquí. Nuevamente aquí. En solo boxeo. Lucas Matisse. Muchísimas gracias. Es un placer. Siempre tenerte aquí. En solo boxeo. Esperamos. Prontamente. Pronto. Volverte a tener por acá. Y bueno. Ojalá que sí. Que venga nuevamente. Y bueno. Muchas gracias a ustedes. Por la atención. Oye. Estaba muy contento con el resultado que tuvo Argentina en el último partido. No. No se le miró mucho fútbol. Pero bueno. De verdad. El primer argentino que no ve mucho fútbol. Más boxeo que fútbol. He enterado. He enterado. Del partido de Argentina. Bueno. Bernie. Regresamos contigo aquí a Rinside. Tiene que ver ahí el canal 34 en Los Ángeles. Para que se entere Lucas Matisse de Univision. Con el 46 de Telefutura. Aquí vemos el golpe que causó el corte. Y con esto lo dejamos para que nos acompañe otro panel. Y con esto lo dejamos para que nos acompañe otro panel. Y con esto lo dejamos para que nos acompañe otro panel. Y con esto lo dejamos para que nos acompañe otro panel. Gracias.